El empateo de turno, Michael De León, esponchado para el primer out de Lini. Shright tirando al tercero y esponchado Reyes. Línea de hit entre el right center field. Con todo rápido, Mejía se va a quedar el primer a Paulino, es un hit. Atazo fuerte por tercero, la pelota va y suena buena. Viene doblando Paulino, rumba a la goma. Viene el disparo y está anotando. Dura el batazo, buena jugada del intermediista. El disparo primera, out en primera, excelente. Shright tirándola al tercero y esponchado. A la gerencia, eso vía detrás del plato. Por detrás, Castillo. Wow, eso es así. Shright cantado el tercero, esponchado, lineano. Batazo de línea, de hit al Prado Central. Por toda la pelota, viene para la goma. Wilkins, miren el disparo, el corredor y está anotando. Shright tirándola al tercero y esponchado, Michael De La Cruz. Unido a la cuenta. Shright tirándola al tercero y esponchado, Reyes. Duro el batazo por el medio. La pelota va de hit al Prado Central. Sencillo para Franco, es un hit. Línea fuerte para Wright Field. Está buscando Liriano, la bola pica. Buen corte, va para segunda el corredor. Va el disparo y llegó fácil. Doble en el batazo para Robertson. Fuerte el batazo de hit al Prado derecho. Lo detienen a Robertson. Miren el tiro rápido de Liriano. Así que hay hit para César Pueyo. Preparado el sur. Batazo de fly para Wright Field. La busca hacia atrás, Liriano. Y la captura. Tiro a la segunda. Está anotando fácil Chris Robertson. Línea de hit al Prado Central. Tercer indiscutible de Wilkin. Dos y dos. Shright tirándola al tercero y esponchado, Mejía. Shright cantado al tercero y esponchado, Dani Santana. Shright tirándola al tercero y esponchado, Michael De La Cruz. Shright tirándola al tercero y esponchado, Frías. Línea de hit para Left Field. Anota Wilkin. Se detuvo el primer a Gory con sencillo remolcador. Cuatro a cero el juego. Es un hit. Línea de hit para Left Field. Sencillo de score. Es un hit. Fuerte el batazo de hit para Wright Field. Por todo Liriano lo detienen a Gory en tercera. Batazo de hit para Wright Field. Ya anotó una. Viene score para la goma también. Para tercera Valenzuela va el disparo y llegó quieto. Botó la bola. Entró al terreno muerto. Así que también le toca anotar a Valenzuela. Hay tres más para los Leones. Ganan ahora siete carreras por cero. Batazo de línea de hit. Gordó liberando. Entró a jugar defensa. Es el segundo hit de Frank. Preparado Jimmy. Strike. Tirándole al tercero. Y esponchado Juan Kelly para terminar el partido de pelota. Victoria de los Leones.